Mano, te dejo de hielos atrás, te dejo de hielos atrás Oh amor Piso casi otro, piso casi otro Ay no, hijo de puta Piso uno, piso uno, piso uno Piso otro, piso otro Ay, buenísima Te queda uno, hijo, que uno Para mí, para mí, para mí, para mí No, no tengo hielos, no tengo hielos Parame, parame, que lo estás parando, huevón Parame ahí, parame ahí Muestrojón, matalos pues Ay, eres el puto perfecto, huevón Entró el gran maestro, vamos a ver que es el gran maestro Vamos a ver que es el puto gran maestro Es una puta mierda, mano Si ves que los gran maestros son una mierda Son una mentira, gente Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Scia Sports Acá hay un enene En el container, en el container En el container Ay, ponerme hielo, ponerme hielo Mellito Que buena Ay, Mello Ah, permiso Ay, no Ay, no ¿Dónde está? Ahí, ahí el mate Primero te paro Creo que tiene acá mano No, 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 lo tumbaron, lo tumbaron Buenas Steven Mano hay gente por todos lados Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Ay mano hay gente por todos lados Que fue puta argentino, parces Debe estar jugando insano, marico tan bobo Vamos a ver el gran maestro Vamos a ver el gran maestro Bien, que eso me gusta Que sea un gran maestro de verdad Rayas de mierda, rayas de mierda Vamos a ver el gran maestro Vamos a ver eso Así es que fue un gran maestro Así es que fue un gran maestro No, ya no Un gran maestro de mierda mano Muy suave mano Muy suave mano Que fue puta el gran maestro tan malo parce No, no, pero que no pasa por ahí Esa rata de mierda weón Mano que fue puta argentino mano La verdad que hay en una parte de mi coja No, no Ahora si avancemos aquí, avancemos aquí Que aquí si tenemos aquí Avanceee Pisoos, avance, avance Pisoos en esa cosa Avancemos, avancemos Mi escuadra Que fue puta escuadra Que fue puta el gran maestro Ay conorrea parce Avanceee Puntelo mijo Fíjate, fíjate, fíjate Mataron a la gente que está ahí No, que bueno, rayas de zona para... No, tío, hemos ido por acá Desde el final he chocado desde el principio Criaron todos... No, es que usó una lenta para rusear mano Yo solo ruseando weón Yo solo ruseando parce Ya me acabo eso Si la hacemos, si la hacemos los que camo pivo No No, pero sabes que yo no jugaré eso parce Porque ayer si en directo mando Eso mareca, nos van a hacer un voleo este en el Nightpin parce Usted sabe que hay muchos fans con ganas de hacer un tiktok matándome weón Usted sabe que es así Pero no hay nadie aquí No Vámonos, yo porque no escucho nada La mina Boom, se la comió ¿Eso no era suyo? No ¡Ay! ¿Y ese marica que hace acá? ¿Hay un enemigo? ¿Cómo estás, Nari? Uy, qué buen puta cabecero, mano Mi bicho está fugao Y yo quiero que tú te lo escondas Métetelo en la boca No, mano, es que... Ahí se me estalla Ya le falta uno El celular solamente Ah, Pochito más Haz un poco Ay Me pasó Me comí la mina Por hablar con Pochito ¿No? Pochito más tipo ¡Veo Nari! Vamos a tirar más y acá se le está la lanzagera ¡Wiii! No hay gente 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 Fri Fire Por meter cusa de estúpidas Que al final termina Ahí está ahí en la casa de Leila Ya, 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 ya Está bien Los que somos lambeotas de la guerrilla Que se pusa pa' y fue pusa Ay, no, rea Manos lo pegó en la cabeza Si, se metió la banda de Juanfer, mano Le digo muy raro, ¿sabes por qué? Estron está toda la esquina ¡Ay, cubo, reo! Miren, miren, ese man es muy raro Estron Se le tiró, se le tiró Estron, ese man es muy raro Bueno, mano, ese man tiene mierda ¡Ese man tiene mierda! No, 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 no. Но hat manu, no, 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 no. Mi momento va a llegar Huay, con cabeza, con cabeza, con cabeza no me voy a decir que viene mal no? porque jugar cuando le cargas es muy facil yo si porque yo soy mal jugador entonces me toca sacar excusas para sentirme tan mal quiero ver moto papi lo voy a esperar por aca se pido ¡Ascali! ya voy listos en boxer como usted tengo dos de moto aca ay me atropellaron parque ayúdeme ayúdeme ¡Stron! 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 papi yo no estoy solo jajajaja que igual puto ha quitado malo ay no malo donde estas pomper nooo nooo no le voy a ayudar ni por el putamana aca de acao meto tiene que me regale una parecita si si pero venga que yo dispare en un lugar mas malo ay que mentira buena nari buena nari esta muy lejos buena nari buena manco hijo de puta mano ese marica me pegó un tiro de mentira mano esos maricas son como hack mano que asco este puto juego lleno de hack buena nari por favor perro hijo de puta por favor no te tomara una ota yo no hay que ring a piso yo no hay que ring a piso pero hijo de puta porque no me ay parame 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 me tundia a uno yo no hay que ir a piso pero es que esto es una puta mierda puto gran maestro estorboso de mierda estorboso de estorboso de mano este gran maestro mano con dos kill mano toma mierda estrodo es un puto gran maestro de mierda mano paren porque las monedas esto es paro a todo el mundo y ustedes no lo paran a uno no yo tenia yo tenia yo tenia yo tenia yo voy entreteniendo yo voy entreteniendo hay gonorrea ay 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 no llegaron a cada parame parame es romano que yo quiero ponerle mano pero ponga un hielo ahi ay pues rapido eso es que hago paro entonces que tengo pensas mano mano po recher uiren hay un hielo 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 ay su hielo ay pero esta chima a que es hueon ento es la xmada weon que es la partida ma MDT u uy mellon nooo ui mellon un seguro despify buenisima uenini maoremajo ahorita esa me acaba de hacer una bota tan exótica yo quema hay gonorrea ven Poké Vení que te como Mataron a los dos, ¿verdad? Cuírate, cuírate Vení que te como hermano, vení que te como hermano Ah, ya tengo otro Voy yo, voy yo Ay, estoy otra ¿Vamos a Katana o qué? ¿Vamos a Katana? Mierda, nunca iba a pasar, güeyon Ahí está Ay, ya nada de culo, de bandera Por nada, es mi perra, ¿no? ¿Qué pensarás es? Ay, no tener casco es una mierda, parce No tener casco es una mierda Ay, me está haciendo emotes, Stron ¡Qué buena, Stron! Papi, yo no estoy solo ¿Se lo está parando? Stron Papi, yo no estoy solo En la calle el bajo mundo la controlo Yo soy real, hermano mío Háganme un poquito de eso No Ay, acá está el perro, hijo de puta Ay, emotes, Stron Papi, yo no estoy solo Ay, mano En la calle Uy, Stron siempre me salva, parce ¿Para qué salió de la escuela para cambiarse una bobada esa? Ay, me olvido No, es que yo le hago el bulla Es que por qué te disculpo Yo le hago el bulla Ja, 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 ja Ese niño rata al sin nivel, Dios, pa Es que yo le hago el bulla Vea, ahí le hablo, ahí le hablo hoy, Diana Yo no lo voy a hacer A ver, Ewen Ewen, papi, ¿cómo vamos? Ya sabes la temática, ¿no? Ah, claro, pa Bueno, y entonces ¿Cómo no? A ver, Diana, ¿qué le puede decir al parcerita ahí? Ewen Décimelo ¿Por qué quiero? Uy, qué bosta ¿Por qué quiero jugar con nosotros? No, yo quiero jugar con ustedes Porque yo los veo desde hace mucho tiempo Y la verdad Sí, ah, bueno ¿Cómo así entonces que? Tiene que convencer a Diana Sí me entiende Tiene que convencerla Para que jugar con nosotros ¿Cómo crees que te convence? Antonio Eso ¿De cuántos años tiene, parce? Tengo 14 La convención Iniciala Y pide que le hagas esto To, to Yo me pico otro Coco, Coco, Coco Que no me pique Mientras fumas En el baile La ropa Le doy un beso Picándome el rico Andamos con el Pisa en la vida ¡Uh!